Música Senadoras, senadores, hay un derecho cuyo ejercicio permite actualizar de manera natural todas las demás garantías individuales, y me refiero a la educación. En México tenemos muchos jóvenes con ideas que le ponen dedicación a lo que hacen, y lo más importante, con ganas de hacer cosas por su país. Con frecuencia nos enteramos que jóvenes mexicanos resultan ganadores en competencias internacionales de conocimientos o de formulación de proyectos, principalmente de matemáticas o de ingenierías como la mecatrónica o robótica, en lo que participan estudiantes de países con todo tipo de apoyos. Necesitamos que los jóvenes de escasos recursos también tengan oportunidad de estudiar, que en las pequeñas comunidades y en las colonias populares haya una explosión hacia el estudio de coraje, de iniciativa, de invención, de actividad constructiva, no en un solo campo, sino en muchos campos a la vez. ¿Cómo va a surgir este repentino despertar de la educación, que es el más importante de los recursos? Sin embargo, la cobertura de los servicios educativos es insuficiente. Muchas niñas, niños y adolescentes se quedan todavía sin estudiar en diversas proporciones en los diversos niveles de enseñanza. ¿Lo seguimos? Tal vez por su trascendencia, la educación es una materia que despierta a los mayores consensos, más allá de la afiliación partidista de los legisladores. Los esfuerzos para avanzar en el campo de la educación han sido sostenidos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Hace unos años se estableció que la educación preescolar es obligatoria. En el Senado hemos recibido una minuta en la que se aprueba la obligatoriedad del bachillerato. El mayor reto estriba en lograr que los alumnos de las clases más desprotegidas estén en aptitud de realizar sus estudios, en particular el bachillerato. Los programas de becas en México tienen sentido económico. El apoyo permite al beneficiario aportar recursos a su familia, de ahí que en lugar de verse obligado a trabajar, acude a la escuela. Por eso, hoy vengo a presentar a ustedes una iniciativa a efecto de que las escuelas que prestan servicios con autorización de la Secretaría de Educación Pública tengan la opción de pagar el impuesto empresarial a tasa única mediante becas. Las becas las administrará y las otorgará la Secretaría de Educación Pública para estudiantes de bachillerato siguiendo el espíritu de los programas federales de becas que apoyan no sólo para útiles y libros, sino para que el joven haga un aporte a su familia que le permita estudiar en lugar de tener que trabajar. Lo cual quedaría de la siguiente manera este proyecto. Artículo único. Se adiciona los párrafos séptimo, octavo y noveno al artículo segundo de la ley del impuesto empresarial a tasa única, los cuales quedarían como sigue. Las escuelas que impartan educación, de acuerdo con el capítulo quinto de la ley general de educación, podrán pagar el impuesto empresarial a tasa única mediante el otorgamiento de becas. El número de becas que corresponda para el pago del impuesto deberá ser independiente al porcentaje de becas que dichas instituciones están obligadas a proporcionar de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría de Educación Pública establece para este concepto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública se encargarán de expedir las reglas generales para que el pago en especie de este impuesto se convierta en becas destinadas a la educación media superior. Y los transitorios, el primero, el presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los causantes que opten por el pago del impuesto empresarial a tasa única en términos de este decreto lo podrán realizar a partir del próximo año fiscal. Por su atención y su apoyo, muchas gracias.